Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a asignar a este vídeo un nuevo código de avería. En esta ocasión, pues, hablaremos de nuestra caldera del grupo Vaxi Roca, la Victoria Condens. Ya son calderas bien avanzadas, condensación... Y como sabéis, esta caldera tiene una característica especial, ¿no? Que tiene el grupo, el grupo por donde suelen pasar los problemas, ¿no? Tal vez se le asigna el grupo de códigos H, ¿no? H01, cuando hay sobretemperaturas, ¿no? Y otros grupos para, a ver si me explico, para otro tipo de bloqueo o de avería. En este caso, bueno, pues, el grupo es el H01 y el código específico estamos hablando del 14. Bueno, ¿qué nos puede estar pasando aquí? Bueno, hay una elevada temperatura en la ida. ¿Por qué puede ser esto? Como sabéis, puede ser que la circulación sea insuficiente, que haya alguna obstrucción, mirarlo siempre en el circuito, o que si se instaló mal, ¿no? Porque ahí, si es cierto que hay latiguillos flexibles, pero esto es mejor para el ACS, ¿no? Para calefacción siempre que instalemos con tubo rígido de cobre es mucho mejor, o multicapa, vaya, pero que no sea latiguillo que se nos pueda estrangular y que podamos tener un problema de estos, ¿no? Podemos activar el ciclo de purgados, desaereación, bueno, este es este código que queríamos decir, H01, es el grupo, y el código específico el 14. ¡Chao!